Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Redes Locales. En el ejercicio de hoy nos presentan una red que ya está en funcionamiento pero tiene una serie de problemas. Nuestro objetivo es detectar estos problemas, reunir información de los problemas y solucionarlos. Entonces aquí a mano izquierda tenemos la red que está compuesta por un router, dos PCs y un switch. Vemos que la red está trabajando con VLANs, la VLAN 10 y la VLAN 30. Y a mano derecha lo que tenemos es la tabla de direccionamiento con toda la configuración de las direcciones IP que tienen que tener los dispositivos. Aquí tenemos los objetivos de aprendizaje que es lo que os he comentado, probar la conectividad, reunir datos del problema y solucionarlos. Y luego nos comentan que cuando alcancemos el 100% del porcentaje completado y los PCs puedan hacer el ping entre ellos, pues entonces el ejercicio estará resuelto. Como podemos ver aquí al principio, tenemos que nuestro porcentaje de resolución es el 0%. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería probar si la red funciona o no funciona y luego ya investigar los problemas y darles la solución correspondiente. Entonces lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, entrar en el PC1 y comprobar que la configuración del PC1 es la que nos indican en la tabla de direccionamiento. Con el comando ipconfig comprobamos que efectivamente el PC1 tiene la dirección correcta, que es la que nos viene aquí en la tabla, la máscara de red también es correcta y por último el gateway también es el que viene en la tabla, el indicado también es correcto. Bien, pues entonces si todo es correcto vamos a probar si nuestro PC puede conectar con el router, con el gateway, ping al 172.17.10.1. Está intentando hacer el ping, al principio puede tardar un poco pero vemos que el primer intento ha fallado, el segundo intento también ha fallado, y parece que no tenemos conectividad con nuestro router, o sea aquí ya tenemos un problema que solucionar. Vamos a comprobar el PC3, lo mismo, vamos a comprobar la configuración, la dirección IP es correcta, la máscara es correcta, y el gateway vemos que no coincide, o sea que aquí ya tenemos un error, la configuración del PC3, esta sería incorrecta. Pues vamos a cambiarlo y vamos a ponerle aquí el gateway, la dirección IP correcta del gateway. Comprobamos que ahora sí la dirección es correcta y vemos que ya hemos solucionado un problema, ya tenemos el 33% solucionado. Vale, vamos a intentar hacer ping al router, 172.17.30.1, y tal como pasa en el PC1, pues parece que tampoco tenemos conectividad con nuestro router. Vale, esto no funciona, pues vamos a irnos al router y vamos a comprobar si la configuración del router es correcta o no. Vale, para ello pues eso, entramos en el router, nos pide una contraseña, es Cisco, enable, la contraseña, esta es class, y podemos ejecutar el comando show runningconfig para ver la configuración de nuestro router. Lo que nos interesa de momento, pues serían estas dos interfaces, que son las que tenemos configuradas. La interfaz 0.0 no nos interesa, la interfaz 0.1 en principio tampoco, porque nosotros estamos trabajando en este ejercicio con subinterfaces. Entonces vemos que la interfaz 0.1.10, que es encapsulatio en dot 1Q10, esto sería para indicarnos que por aquí viajan datos de la VLAN 10, esto es correcto, y la dirección IP también es correcta, y la máscara de red es correcta. Vale, lo que sí que vemos aquí, que está en modo subdown, eso significa que esta interfaz está apagada y tendremos que ponerla en marcha. Vamos a comprobar también la otra interfaz, que es la 0.1.30, encapsulatio en dot 1Q30, nos indica que por aquí pasarán datos de la VLAN 30, esto sería correcto, y la dirección IP, la 172.17.31, con la máscara correcta. O sea, aquí lo que hemos detectado es que este está en subdown, está apagado, pues vamos a ponerlo en marcha. Para eso, configure terminal y entramos en la interfaz, el FA0 barra 1.10, que es la que estaba apagada. Y con el comando no subdown, lo ponemos en marcha. Vale, aquí ya nos indica que la interfaz ha cambiado el estado, lo ha activado o en marcha. Y además aquí, pues ya vemos que ahora tenemos completado el 66%. Vale, pues en principio ya todos los dispositivos están bien configurados, el router, el PC1 y el PC3. Vamos a comprobar ahora si podemos hacer ping al router. Y parece que el ping sigue fallando. Entonces, si tenemos todos los dispositivos, en teoría, bien configurados con las direcciones IP y todo bien, si no tenemos conectividad con el router, eso es porque el switch no lo tendremos bien configurado y nos estará fallando, pues en este caso, la configuración de las VLANs del switch. Vamos a entrar en el switch, lo mismo, contraseña Cisco, enable, contraseña class. Y podemos ejecutar el comando show running config para ver la configuración de nuestro switch. Vale, aquí nos vienen todos los puertos. Vale, por ejemplo, aquí ya estamos viendo un fallo que el FA05, por aquí, por este cable, tienen que pasar datos de la VLAN 10 y de la VLAN 30. Entonces, este puerto del switch tiene que ser un puerto troncal. Y aquí nos está poniendo que es un puerto en modo acceso. Vale, vamos a comprobar el resto. El puerto, el FA06, por aquí, tienen que pasar datos de la VLAN 30. Esto aquí lo tenemos bien. Es un puerto en modo acceso y pasarán datos de la VLAN 30. Es correcto y nos faltaría el 11, que lo tenemos aquí abajo. Por el 11 pasarán datos de la VLAN 10, que esto es correcto, lo tenemos aquí. Y está en modo acceso también. Entonces, esto también sería correcto. Vale, también podríamos ejecutar el comando show vlan brief. Y aquí, pues, lo que nos está diciendo, pues eso, que de la VLAN 1 son todos estos puertos. Y aquí vemos que está el FA05, que no debería estar porque es troncal. Vale, para la VLAN 10 tenemos el FA11, eso es correcto. Y para la VLAN 30 tenemos el FA06. Perfecto. Pues entonces simplemente tenemos que entrar en el FA05 y cambiarle y ponerlo en modo troncal. Para eso, configure terminal, interface FA0 barra 5 y sería el switchport mode trunk. Vale, como ha cambiado el modo, se apaga y ahora dentro de un rato se volverá a poner en marcha. Y ahora ya vemos que está completado al 100%. Bien, pues ya lo tenemos completo al 100%. Simplemente ahora tendríamos que comprobar que realmente, pues, podemos hacer ping y tenemos comunicación con todos los dispositivos. Desde el PC1 hacemos ping al router y ahora sí tenemos la respuesta. Vale, funciona correctamente. También podríamos hacer ping al PC3, que es la dirección 3010. El primero ha fallado, pero ya los siguientes ya funcionan. Vale. Entonces ya tenemos conectividad con todos los dispositivos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en un próximo vídeo.